Hola peceros, bienvenidos a un nuevo vídeo. El día de hoy vamos a hablar de habilidades de los jugadores ¿Qué son? ¿Cuáles son las mejores? ¿Cuáles son las mejores según la posición? Así que si querés saber todo sobre habilidades, acompañamos. Por empezar, para dar las habilidades de un jugador tenés que tocar triángulos del jugador, L1 y acá te aparecen las habilidades del jugador. Pero hoy yo te voy a explicar las más de 40 habilidades que hay. Habilidades de regate, defensa, ataque, portero, de todo. Pero primero te quiero preguntar si a vos te gusta el fútbol. Estoy seguro que me dijiste que sí, entonces te quiero recomendar la mejor aplicación de fútbol OneFootball, noticias, estadísticas, información de competencias, fichajes, de todo. Y encima están sorteando un millón de FIFA Points. Calma, calma diría Cristiano Ronaldo. Ya sé que acá jugamos PES, pero estoy seguro que tenés un amigo, un familiar, un conocido que juega en FIFA y si ganas el millón le haría muy feliz. O quizás vos mismo, nunca se sabe. Así que te dejo el enlace en la descripción para participar. Quedan unos últimos días, así que apurate y anda a participar o decirle a tu amigo que lo haga. Ahora sí, vamos a arrancar con el tutorial, con la guía de habilidades. Yo me voy a esplayar sobre todas las habilidades más importantes, pero te voy a contar y te voy a mostrar videos de todas las habilidades. Por empezar tenemos la tijera, permite ejecutar tijera, que es cuando una pelota viene en el aire y la cortan justamente una tijera, no es muy difícil. Después arrancamos con lo bueno, tenemos la habilidad doble toque, que es una habilidad para mí el reate más chetado de todos. Hice un tutorial, te lo dejo por acá arriba. Y yo creo que un delantero, siempre tu delantero rápido, tu enganche rápido, tendría que tener doble toque, porque como te digo, para mí es un reate fundamental. Después tenemos la gambeta, que permite ejecutar el látigo, como estamos viendo. Agradezco también a la aplicación Pez Hub, porque algunas imágenes las hice yo, y otras las saqué de la aplicación, que es muy buena, tiene todo sobre pez. Después está Marselleza, que es muy buena maga, también muy buen regate, te permite girar y perfilarte muy bueno. Tengo que hacer un tutorial sobre Marselleza, pero la verdad es muy bueno. Después está el sombrerito, que obviamente te permite hacer el autopase. La cortada, el amado por detrás y giro, que es cuando tocas el cuadrado X y hace como una especie de recorte. Rebote interior, que está bueno el rebote interior, porque te sirve para propulsarte, sobre todo con Mbappé, lo tenés que saber usar cuando te dejan un hueco del medio. Pero está bueno. Después tenemos pisar el balón, que te sirve para hacer el recorte en L y pegarle al arco. Cabeciador, mejora la presión de los cabezazos y la frecuencia de los cabezazos picados. Después ya tenemos cañonero, que es una habilidad fundamental para esas personas que les gusta pegarle con R2. Hice un tutorial sobre definición y toqué el tema cañonero. Te lo dejo por acá arriba, claro que sí. Y permite a los jugadores ejecutar disparos con efectos de gran precisión. El típico disparo de Messi, el típico disparo de Salah, de derecha, izquierda y le pegan con R2. Bueno, eso hace el cañonero. Y si vos tenés un extremo en ese caso, estaría bueno que tenga cañonero para que haga ese recorte. Después tenemos sombrero, que permite ejecutar vaselinas con precisión. Que le hubieran puesto vaselina, no le hubieran puesto sombrero. Después tenemos tiro de larga distancia, que mejora la presión de los remates a larga distancia. Tiro de sobre todo cuando haces el cuadrado X, te perfilás afuera del área y le pegas. Suma mucho. Es raro, capaz de ver goles de larga distancia en PES. Muy de larga distancia, pero si tiene estabilidad te va a mejorar la chance de gol. Después tenemos tiro con empeine, que es cuando no hay rotación de balón, no es tan fundamental la verdad esta habilidad. Disparo descendente y disparo ascendente. El disparo descendente es aquel que se eleva y después baja cuando está llegando al arco. Como este golazo que vi, que están viendo que metí con agua mellando. El disparo ascendente es el disparo que arranca raso y se va elevando. Sinceramente para mí el más efectivo es el disparo ascendente. Creo que es más preciso y es más difícil de parar para el arquero. No es fundamental que un delantero tenga disparo descendente o ascendente. Pero está bueno porque hay algunas situaciones que suma bastante. Creo que Rumenich tiene disparo ascendente y mete muy buenos goles. Después tenemos finalización acrobática, que está buena porque hace piruetas. Le llega un centro y te termina sacando un remate de la manga justamente. Tampoco es fundamental. El taconazo permite a los jugadores pasar o disparar con el tacón. Esta está buena la habilidad. Para armar juego, para armar paredes, por si te pasa uno en la espalda le tirás el taconazo. Pero ojo, vos también podés hacer el taconazo con un manual si tocas L2 y LX para atrás. Quizás traiga un tutorial, pero no es excluyente la habilidad para tirar un tacón, por así decirlo. Ahora vamos con habilidades fundamentales que me parece que todo delantero centro, sobre todo. O en lo posible, cualquier delantero tuyo tendría que tener. Remate al primer toque. Mejora la técnica y presión rematese de primera. No es muy difícil. Mejora la presión cuando le pega, apenas le llega a la pelota. ¿Cuándo es fundamental esto? Cuando estás por atrás, haces el pase de la muerte, pasa atrás, tuc y querés meter el gol. No es muy complicado, pero como les digo, esta es una de las habilidades fundamentales para un delantero centro. Si no tiene estabilidad, para mí pierde muchísimo y yo no lo usaría. Aprovecho para que estamos a la mitad del video para decirte que si te está gustando el video, que te suscribas, que subo un tutorial por semana. Estamos a full en el canal y estamos subiendo un montón. Dejame tu comentario también que respondo a todos los comentarios. Y deja tu buen like, como te dije, si te está gustando el video y muchas gracias por estar viéndolo. Ahora pasamos a pase en profundidad. No, disculpen. Pasamos a pase al primer toque. Mejora la técnica y precisión en los pases al primer toque. Para mí es muy importante esta habilidad en un enganche. En un enganche o en un MC también sirve mucho. Más si te gusta jugar rápido y tocar tuc, 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 tuc al tiki-taka. Porque como te digo, mejora muchísimo el pase al primer toque. No es muy difícil. Pero es una habilidad que yo me fijo mucho en los mediocampistas. Si un delantero tiene remata al primer toque y pase al primer toque y tiene buenas habilidades, es un gol. Porque es muy completo y te vas a dar pivotear y pegarle bien al arco. Pero bueno, es difícil que esos delanteros entran. Después tenemos ahora sí, pase en profundidad. Aumenta la presión de los pases en profundidad del jugador. Con un triángulo no es muy difícil. Un enganche creo que debería tener estabilidad. Porque suele estirar muchos triangulazos hacia los 9. Pero por lo general los enganches que vienen destacados de MyClub lo tienen. Después tenemos pase a profundidad. Que esto a veces confunde un poco. Permite imprimir retrocesos en los pases bombeados y pase a profundidad para darle mayor precisión. Primero que le da mayor precisión a los pases en profundidad. Pero segundo, cuando vos tirás un pase bombeado, si se fijan, es como que la pelota se va frenando en el aire para sumarle precisión. Es algo minúsculo. No te va a determinar si un jugador es tan bueno o no. Pero nunca está de más que lo tenga. Después está el pase cruzado que obviamente sirve para el cambio de frente. Yo el cambio de frente en particular lo hago con el L1 triángulo. No sé si a mí me lo aplica o es solamente con el círculo. Pero bueno, si un lateral sobre todo tiene este pase cruzado, no te quejas. Pero no es fundamental. Después está el centro con rosca. Escupí todo. No sé si se habrá escupido la cámara, pero escupí todo. Después está el centro con rosca que permite a los jugadores disparar y pasar con el exterior de la bota. O sea, con el exterior justamente. Pero lo bueno de esto es que te permite hacer disparos. Creo que Ruminage también tiene esto. O si no, el centro. A mí me gusta, sobre todo cuando hacen estos pases, porque queda muy bien visualmente. En el disparo es efectivo porque te ahorrás un segundo del perfilado. Creo que es una buena habilidad. Incluso me gusta mucho más que quizás disparo ascendente o disparo descendente. Me gusta a mí. Después tenemos Rabona. Obviamente te permite ejecutar la Rabona. No es muy complicado. Pase sin mirar. Un no-look para tirar un poquito de magia. Creo que Cristian y Neymar la tienen. Miran para el otro lado cuando la van a pasar. No te va a marcar. Después pase bombeado bajo. Este la verdad no logré conseguir el clip. Porque es muy difícil que pasa. Pero son esas pelotas que... O sea, en lugar de ir por abajo tirás una X. Pero hace como un globito por arriba. Se suele dar en situaciones de partido que quizás si tu rival se barre justo tu jugador. Tiene esa habilidad y le tira el pase por abajo. El pase con X por arriba. Es poco común verla. Pero la verdad hay veces que está bueno. Porque te ayuda a escapar de un bloqueo. Ahora ya arrancamos con los arqueros. Y como arrancamos con los arqueros te digo dos cosas. La primera que si querés que traiga un tutorial de instrucciones avanzadas. El video mínimo. No lo hago nunca esto. Pero es lo que quiero hacer. El video tiene que llegar a 200 likes. Creo que tendría que llegar. Pero bueno. Lo quería hacer. Y la segunda cosa que te digo. Es que tengo activado miembro del canal. Si vos querés un coach personal de PES. Y querés mejorar. Unite como miembro del canal. Están los links. Los enlaces en la descripción. Y te voy a estar ayudando a mejorar en PES. A mejorar tu juego. Tu táctica. Tu estilo. Y nos vamos a enfrentar. Y te voy a decir en qué estás fallando. Dicho esto. Como me gusta decir a mí. Y ya lo saben. Tenemos patadón en corto. Que patadón en corto es fundamental. Para la salida. Para la salida del arco. Porque mejora mucho la precisión. Y le pega como de costado. Corta la pelota. Y hace unos muy buenos saques. Patadón en largo. Es un saque que directamente. Nada. Es una bomba que le pega de puntín. Y pasa al otro campo. Saque de largo. Ya estoy hablando rápido. Y mi lengua no da más. Saque largo de banda. Una bomba de lateral. Como están viendo. Saque de meta largo. Aumenta el alcance de los saques de meta. O sea. Potencia. Cuando sacas de arco. En este caso. Especialista en penales. No es muy difícil. Mejora la precisión en penales. Para penales. Mejora el arquero en penales. Y aunque no parezca. Es muy importante esto en un arquero. Si vas a penales. Obvio. O si te hacen un penal. Porque. Influye en cómo se tira el arquero. Cuánto alcance tiene. Está bueno. Después tenemos malicia. Que en este caso no puede conseguir clip. Pero permite a los jugadores provocar faltas. Hay veces que vos decís. ¿Qué es esta falta que me está cobrando? Konami me está recagando. Disculpen la palabra. Pero Konami me está bombeando. Y en este caso. Es porque puede ser que el jugador tenga malicia. Como Neymar. Que apenas lo toquen. Apenas lo tocan. Ya le cobran falta. Sirve mucho Mike Tube. Porque las faltas son fundamentales. Y bastante fácil meterlas. Si quieren que traiga un tutorial. Me lo dejan en los comentarios. Pero sirve muchísimo. Después tenemos marcaje. Permite a los jugadores pegarse al rival. Y perseguirlo. Pero es un central sobre todo. O puede ser un mediocampista. Que no te deja en paz. Y te va a seguir por todos lados. Obviamente en este caso. Vos no lo tenés seleccionado. Sino que es cuando lo tienes seleccionado la máquina. Pero son esos defensores molestos. Y yo creo que un defensor. Yo creo que como habilidad principal. Un defensor tiene que tener marcaje. Ahora también tiene que tener otra habilidad. Que la vamos a ver. Después tenemos delantero atrasado. Que este la verdad. A mi criterio mucho no pincha ni corta. Y no me gusta incluso a mí. Porque es un jugador ofensivo. Que presiona constantemente al contrario. Que lleva el balón para recuperarlo. Pero a veces se tira atrás. También como dice delantero atrasado. Acá no te explica todo. Después tenemos habilidad principal e importantísima. Interceptador. Permite una mayor habilidad para interceptar pases. Esto es clave sobre todo. En la defensa y en el medio campo. Cuando te meten un triángulo. Cuando te meten un pase. Y hay veces que ves que tu jugador. La ve pasar. Y no la agarra. Si tiene interceptador. Estoy seguro que va a interceptar ese pase. Va a interceptar ese pase. Y vas a cortar la jugada rival. Por eso para mí. Todo defensor. Todo defensor que. Todo defensor que uso en mi equipo. Tiene interceptador. Y tiene marcaje. Creo que la habilidad es marcar hombre. Depende del idioma. Por eso te digo que para mí es fundamental. Y es la que yo usaría. Después está despeja acrobático. Que es una habilidad bastante complementaria. Y está buena para los defensores. Porque te tiene una pirueta en situaciones medias incómodas. Capitanía. Que en el caso de capitanía. Está bueno. Porque aumenta. Mejora la resistencia de tu equipo. Si pones capitán. Al jugador que tiene una habilidad de capitanía. Así que tenés atento de eso. Después está súper refuerzo. Que está bueno. Porque mejora el rendimiento del jugador. Cuando entra en la segunda parte del partido. O sea. Si vos tenés un jugador que tiene súper refuerzo. Dejalo en el banco. Y meterlo en el minuto 60. Porque es como que te entra con una flechita más mejorada. Y se nota muchísimo la diferencia. En serio. Capaz un jugador que vos decís. Este es malísimo. Pero tiene súper refuerzo. Y te va a rendir mucho. Y por último. Espíritu de lucha. Permite a los jugadores rendir. En mejores condiciones de presión. Cansancio y adversidad. Esta no sé cuánto afectará. Porque me suena. Me sorprende el tema de adversidad. Pero bueno. Es la última habilidad. Creo que son 41 habilidades. La vimos todas. Si quieren. Les repaso rápido. A mi criterio. Un delantero. Un delantero rápido. Tendría que tener la habilidad. Doble toque. Tendría que tener la habilidad. Un delantero. Remata del primer toque. Tendría que tener la habilidad. Un mediocampista. Pasa el primer toque. Y pasa en profundidad. El defensor. Tiene que tener. Marcar hombre. E interceptador. El mediocampista. Tendría que tener. Interceptador. En lo posible. Y todo esto. Se complementa también. Con los estilos de juego. Que son los estilos de juego. No te voy a explicar. En este video. Que son los estilos de juego. Pero el estilo de juego. Es como se mueve cada jugador. Hice un video al respecto. Te lo dejo por acá arriba. Por si lo querés ver. Y nada gente. Estoy haciendo todas estas guías. Las instrucciones. De tácticas. Para arrancar. Con los análisis de entrenadores. De my club. Y explicar un poco. Cómo juega cada entrenador. Así que como te dije. Si querés ver. El último video. De instrucciones avanzadas. Para saber. Qué son. Y cuáles son las mejores. Cuáles sirven. Cuáles no. Que hay gente. Que se hace mucho lío con esto. Deja tu comentario. Deja tu like. Como siempre. Hace una acción con el canal. Que eso me ayuda a mí a crecer. Y me motiva. A seguir trayendo tutoriales. Como digo siempre también. Muchas gracias por ver. Y nos vemos en el próximo video.